Para aclarar, los que están a favor del informe votan sí, los que están en contra del informe votan no. Puede continuar, señor relator. Señores congresistas, Abugatás Macluf. Abugatás Macluf no. Merino Elama. No. Merino Elama no. Simón Munaro. Simón Munaro no. Urtecho Medina. Urtecho Medina sí. Delgado Segarra. Delgado Segarra no. Solorzano Flores. Solorzano Flores no. Mavila León. Diez Canseco Cisneros. Otaro La Peñaranda. Otaro La Peñaranda no. Isla Rojas. Isla Rojas no. Rivas Teiseira. Rivas Teiseira no. Reategui Flores. Reategui Flores sí. Chacón de Betori. Chacón de Betori sí. Aguinaga Recuenco. Sí. Aguinaga Recuenco sí. Espadaro Phillips. Sí. Espadaro Phillips sí. Neira Olaichea. Neira Olaichea sí. Tapia Bernal. Sí. Tapia Bernal sí. García Belahunde. García Belahunde sí. Andrade Carmona. No. Andrade Carmona no. Espinosa Rosales. No. Espinosa Rosales no. Alcorta Azuero. Alcorta Azuero sí. Bedoya de Vivanco. Luna Galvez. Luna Galvez sí. Bruce Montes de Oca. Apasa Ordóñez. No. Apasa Ordóñez no. Tevesquispe. Tevesquispe no. Pérez Tello de Rodríguez. Sí. Pérez Tello de Rodríguez sí. Velázquez Quesquen. Sí. Velázquez Quesquen sí. 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 Ángulo Álvarez. Ángulo Álvarez. Ángulo Álvarez no. Estamos en votación. Cuando concluyamos la votación le damos el uso de la palabra a la congresista. Resultado de la votación a favor 12 señores y señoras congresistas en contra 13 congresistas. La acusación constitucional ha sido rechazada. El informe final, perdón, de la subcomisión de acusaciones constitucionales y en consecuencia pase al archivo. No habiendo otro tema que tratar, se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Los que estén a favor sirvan a levantar la mano. Los que estén en contra, los que sostengan. La dispensa ha sido aprobada. Se levanta la sesión. Les recetas ha sido aprobada.